¿Qué es? ¿Cómo le puede? No, espérate. Espérate, papá. Espérate, mi hijo. Mira. Yo creo que va a ser la más pequeña. Déjalo, déjalo. Déjalo cómo va. Espérate, papá. Espérate, papá. No llores, ¿qué? ¿Qué es el pelo que tienes? Ay... Mira, mi amor, ya. Ay... Ay, no. No, tiene que ser más pequeño, mamá. No, está bien. Segura. Ay, no. Ay, no. Espérate, papá. ¿Qué vas a decir? No, se le ha de cojir. Ni veras dicho nada. Espérate, papá. Espérate. ¿Qué vas a decir? No, no. No, no, no. No, no. Este es Devin. Sí. Y eso que va a batallar más con Dylan. Espérate, papá. Espérate. no se tiran no se tiran espérate espérate no pasa nada no pasa nada ay maria dios colocho ay no ya no se le ve colocho ay espérate papá espérate 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 papá, espérate espérate, no llores, no llores ya y después una bañadita, ok ya va a estar río ya 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 espere ya 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 esperes ya esperes ya va esperes esperes no llores ya esperes mi hijo quiere mi phone va va el phone dale el phone ya 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 que no lo va a tirar ya de cosquilla hola hola esta quitando el pelo niño esta tiene un pelo mas grande espere papá ya va a estar esto ok ah 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 Espérate, espérate. Vámonos. A ver, a ver, no va a costar más. ¿Ya se le ve más pareja? Sí, sí, ya. Ya, ya, solo aquí, mamá. Ok, ¿a bañarse? A verlo. Ya, párale. Y luego con el otro, ok.